muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo es un análisis técnico de tres acciones en este caso como lo venimos haciendo en la semana anterior vamos a estar evaluando las tres empresas semiconductoras en este caso del índice del nasdaq en este caso nos toca la primera va a ser la acción de envidia fíjense que envidia ha cerrado el mercado en 810 dólares es decir 0,97 centavos de dólares por debajo de su anterior sesión en términos de porcentaje sería 0,12 por ciento digamos que envidia viene en este caso de un proceso alcista bastante bueno pero digamos que está un poco sobrevalorada en estos momentos digamos que ha entrado en procesos básicamente como yo siempre lo digo por encima de su precio objetivo y ahora estaría en manos de la oferta y la demanda y del mercado y de alguna señal en este caso que nos pueda llegar a brindar si posiblemente esta acción pudiera retrasarse no como bien saben muchos lo está doblando bastante en mi canal envía va a sacar en este caso va a hacer la va a sacar un split básicamente piense que el split es acción desdoblada 41 el 20 de julio de este mes sería en este mes en 21 días aproximadamente va a estar haciendo lo que se dice en este caso la partición de acciones como verán yo lo había hablado un poco en su momento de lo que era básicamente un split básicamente es consiste en dividir la cantidad de acciones que hay en circulación básicamente en la cantidad que la asamblea en este caso determina esto se hace por el organismo de gobierno en este caso de la empresa y entonces está el organismo de gobierno determinó llevar a cabo la operación de split en este caso cuatro veces o sea decir que la acción de envía va a estar particionada en cuatro veces sería el valor actual bursátil dividido 4 no eso después bueno cada uno se le reintegrará la cantidad básicamente de acciones que van a estar en su cartera las nuevas acciones que va a estar en cartera que en este caso sería la particionada en ese caso por eso hay mucha tendencia alcista con respecto a que es toda esta tendencia alcista que ha hecho después de haber determinado la junta de bueno básicamente hacer esta llevar a cabo esta operación no fíjense que envía desde su mínimo aproximadamente fíjense de esta zona que sería su mínimo hizo aproximadamente un 75 por ciento no hizo un 75 por ciento y digamos que ha estado subiendo en bastante y fíjense que en este punto fue que recuperó la las medias móviles pero también en este caso y en este punto fue el que hizo el cruce básicamente el de medias móviles fue en este en este punto buena señal para la entrada digamos que hizo todo este crecimiento no después en esta zona acá fue en el tema del de lo que sería el split y en este caso bueno todo este crecimiento básicamente hay mucha expectativa con respecto al split pero digamos que por lo general lo que nos trae la lo que nos trae un poco la experiencia por lo general siempre tiende a caer los precios básicamente fíjense que la nosotros hemos situado creo que un poco más abajo lo que sería en este caso el precio después del split van a valer alrededor de 180 275 van a caer aproximadamente fíjense lo que va a ser la caída más o menos va a que se la vean venir para que estén avisado un poco también aproximadamente en 75 por acá no o aproximadamente si no me fallan los cálculos creo que a ver serían bueno actualmente se corre un poco porque sería o 200 básicamente 200 dólares cada acción va a estar en este caso van a ser cuatro acciones van a tener los que tienen ahora la posición de 800 van a ser cuatro acciones que valgan 200 cada una básicamente la cuenta en este momento es más fácil básicamente va a caer un 74 por ciento aproximadamente en consideración del precio no eso va a ser la calle así que no se preocupen en ese sentido bueno la tendencia en este caso sigue siendo alcista está tocando lo que sería el techo del canal fíjense que tenemos el techo en esta zona lo ha roto básicamente también ha roto el techo del canal ha roto en este caso el precio objetivo que nuestro objetivo básicamente es en los 737 sería esta zona ha sido rota así que estamos como dije yo anteriormente estamos en mano básicamente de la fuerte de la demanda de lo que pueda llegar a ser en este caso si seguirá subiendo o no fíjense que se está quedando un poco se está quedando sin fuerza sin fuerza de compra fíjense que está hace tres días está marcando casi el mismo máximo aproximadamente así que se está quedando un poco sin fuerza si bien hay mucha entrada de compra fíjense que hay entrada de compra estaríamos básicamente quedando quedándose un poco sin fuerza de compra pero bueno hay que seguir esperando yo creo que digamos que la veo un poco ya de este yo siempre operó en lo que sería precio objetivo no y esto fue roto así que digamos que considero que está un poco sobre evaluada fíjense que si ustedes hacen un poco de la análisis fundamental estamos básicamente en 45 47 de super forward y 90 un poquito más de 90 de super actual básicamente con respecto a 90 veces su precio de libro así que ya lo veo bastante cara entrar en este momento lo veo un poco innecesario es arriesgarse un poco también digamos que estamos básicamente a digamos que a nada de lo que sería la acción desdoblada a 20 días así que yo creo que entrar en vida en estos momentos sería básicamente un poco innecesario no bueno siempre acuérdense que su dinero que está en riesgo verifique en este caso los riesgos que hay invertir en este tipo de activos pero bueno yo en el momento la veo un poco innecesaria entrar la veo muy cara la veo básicamente por encima de su precio objetivo y luego de lo que pasará con el split digamos que quizás no sea tan conveniente tener cuatro opciones en las cuales van a seguir cayendo en el precio así que bueno quedará a cristo y ustedes la decisión en ese sentido además digamos que de todas creo que hay otra otra empresa como por ejemplo amd que está creciendo bastante podría destinar si quieren ustedes semiconductores amd podría ser una opción que vamos a estar viendo ahora también dice que tenemos medias móviles recuperadas tanto la de media móvil de 21 como la de 60 tenemos en este caso de resi marcándonos sobre compra estamos bastante arriba de la sobrecompra una sobrecompra bastante extendida fíjense que ha durado bastantes días básicamente desde el 4 de junio básicamente va a ser un mes ya de de sobrecompra digamos que esto es el efecto también del split así que bueno a tener mucho cuidado en este sentido así bueno mover un poco el concord bueno mirando un poco el concord fíjense lo que está sucediendo en el concord están comprando manos grandes y manos pequeñas en estos momentos fíjense todas las manos pequeñas que están comprando acá arriba todas las manos grandes que están comprando acá abajo fíjense que está bastante vamos a pasar acá arriba está bastante se podría decir creciente lo que podría decir lo que sería la compra fíjense que todo está lo que sería el concord nos está marcando por encima de la media estamos por encima de la media en compra de manos pequeñas en manos grandes también comprando en esta zona digamos que hay una compra masiva básicamente debido a esta situación así que bueno primero principal tendremos que tener un poco de cuidado básicamente como lo vengo diciendo pero bueno digamos que la situación es esta no compra de manos grandes compras menos pequeñas en el concord rc marcando sobrecompra estamos por encima de las medias móviles han ganado velas verdes bastante digamos pero digamos que acá arriba se está quedando sin fuerza en el techo del canal hemos pasado lo que sería el precio objetivo digamos que en sí estaríamos bastante arriesgado a la hora de querer entrar en este tipo de empresa en este caso envidia más que nada como le dije que estamos a 20 días del split pero bueno por lo menos los datos indicadores nos están mostrando bastante positivo lo que sería la compra tanto de recibir como concord pero bueno a veces bueno digamos que en este momento lo veo bastante peligrosa no bueno pasando a la empresa de amd básicamente lo que podemos ver que nosotros habíamos trazado nuestro último análisis se centró en esta zona de acá que fue una zona que nosotros estamos hablando un poco de zona de acumulación también podemos ver un poco de análisis fíjense que hizo toda esta zona fíjense que acumuló esperamos que bueno y si esa la tendencia esperamos que acá también a hiciera una fase de distribución digamos que parece ser que la fase de distribución concluyó bastante rápido y enseguida en este caso agarró tendencia digamos que nos básicamente de esta zona ha crecido un 18% aproximadamente piense que hemos ganado medias móviles se han ganado las medias móviles de 2160 hizo el cruce del cambio de tendencia confirmación de cambio de tendencia no acuérdense que que esta acción lo que hizo fue un patrón de retroceso básicamente abc una vez se bajista de corrección lo hizo bastante bien se podría decir hizo bastante bien el patrón de corrección podemos situar acá habíamos hecho un doble canal que estaba haciendo fíjense quiso un doble canal rompió acá luego tocó acá y digamos que lo que nosotros esperamos es que estaba haciendo un canal paralelo pero digamos que en esta zona recuperó el canal antiguo así que lo que vamos a hacer ahora es situar un solo canal vamos a sacar esto vamos a hacer un solo canal digamos que eso básicamente era lo que estamos esperando así que bueno estamos en el en un solo canal y vamos a ver que fíjense que estaba interactuando en esta línea de resistencia los 94 23 ha roto esta zona de resistencia del 83 83 y digamos que hizo la tendencia alcista pero digamos que ahora estaría como queriendo reaccionar a esta zona de resistencia los 94 23 tenemos el rc marcándonos sobre compra también digamos que ha crecido bastante fíjense que desde su mínimo ha hecho un 20 30% aproximadamente bastante bien digamos que hasta su precio objetivo tenemos tiempo todavía tenemos margen de un 10% digamos que quizás ahora quisiera fíjense quizás ahora lo más probable lo que haga es básicamente termina su fase digamos uno no digamos que estamos hablando siempre de ondas de elliot puede ser que haya terminado su fase uno quizás retroceda había que ver cuál sería la mejor zona de retroceso no vamos a marcarlo un poco con el retroceso de fibonacci quizás puede llegar a romper otra cosa que podría llegar a pasar es que rompa esta zona de resistencia y siga la tendencia o en este caso que rebote hacia abajo que eso sería interesante a nosotros nos interesa que rompa hacia abajo porque esa forma podemos establecer nuestra entrada básicamente nuestra entrada estará en esta zona de acá será zona de 0.5 de fibonacci y en este caso será nuestra línea de soporte que vamos a entablar que sería esta zona de soporte el 83 83 que fue su anterior zona de la resistencia así que bueno esta va a ser nuestra línea de soporte pero antes que nada tenemos una línea de soporte que vamos a tener que tener bastante en cuenta que va a ser la del 88 92 primera línea de soporte porque primera línea de soporte pues una línea que básicamente cuando rebotó en esta zona agarró mucho volumen así que de bajada entonces eso nos puede servir a nosotros también como un posible punto de pivot así que bueno lo vamos a no vamos a tener en cuenta en ese sentido tenemos bastante volumen de entrada de lo que sería el volumen de compra bastante bien las medias móviles ganadas ambas medias móviles vamos a establecer zona de soporte va a ser 83 83 pero primera zona de soporte va a ser 88 con 92 yo creo que la va a romper no va a romper hacia abajo y buscar la 83 83 para nosotros cuál sería nuestra mejor entrada no la coherencia que su dinero que está en riesgo verifique en este caso los riesgos que hay en operar en este tipo de acciones pero yo creo que los 83 88 es un buen punto de entrada o considerar que sería un punto barato para para hacer nuestra entrada porque en este caso haría bien el retroceso del 0.5 de fibonacci y nos posicionaría en un momento o en un punto bastante aceptable en cuanto al precio no 23 como hace sentido es bastante bueno ese punto yo lo considero bueno en ese punto porque digamos que tocaría también la media de 21 así que yo lo tomaría como un buen como un buen punto para hacer nuestra entrada no para tener un buen margen de ganancia en ese sentido en un plazo bastante puede ser un mes así que bueno tenemos volumen vamos a ver un poco de lo que nos dice el índice del concord bueno acá tenemos un poco el índice del concord fíjense que el índice del concord no está marcando compra de manos pequeñas pero no está marcando venta de manos grandes eso es algo básicamente que sucede cuando tenemos fíjense que tenemos la compra de manos pequeñas pero tenemos la venta de manos grandes esto sucede básicamente cuando se puede llegar a producir un rechazo del precio o ver que el precio está un poco caro en el corto plazo entonces en este caso muchos de los grandes fondos empieza a vender no pero las manos pequeñas quedan en este caso enganchada en lo que sería la tendencia entonces bueno son los últimos que se van en este caso lo que tenemos básicamente es que en esta zona de acá piense que empezó la zona de rechazo empezó en esta zona de acá no en la zona de rechazo siguió creciendo el precio pero acá vemos que la resistencia de los 94 93 están tomando bastante bastante protagonismo en este momento habría que ver cómo sucede en la próxima jornada puede llegar a romper y ir a buscar su precio objetivo y luego hacer el descenso o podría empezar a buscar en este caso el descenso y bueno podríamos situar nuestra entrada en 83 como 83 como lo habíamos planeado entonces tenemos el recibe marcando sobre compra concord marcando compra de manos pequeñas pero no de manos grandes las manos grandes están vendiendo tenemos volumen de compra por el momento medias móviles ganadas tanto la 21 como la de 60 pero estamos casi tocando el techo del canal que eso también tendremos que tener en cuenta y la zona de resistencia los 94 93 zona de soporte en cuenta primera zona 88 con 92 segunda zona 83 83 la que veo más óptima yo la 83 83 bueno pasando un poco a lo que sería nuestra última acción que en este caso sería la acción de intel fíjense que intel viene haciendo en este caso mínimos ascendentes digamos que intel bueno cerró su jornada de 56,14 es decir 0,61 centavos de dólares por debajo en su anterior sesión en términos porcentajes sería 1,07 digamos que lo que está haciendo de interés esta zona de acá que es una zona bastante bastante está dentro de la zona alcista no pero tiene tanta tan poco beta y hay tan poca entrada que quizás un movimiento de venta o la gente se puede empezar a aburrir o en este caso al no tener buenas expectativas entonces empiezan a vender un poco pero los mínimos siguen siendo ascendente fíjense y los máximos siguen siendo ascendente entonces digamos que por el momento la tendencia sigue siendo alcista no en principio sigue siendo alcista pero cuál es el problema en esta situación vamos a situarnos un poco más de cerca es que estamos en esta zona fíjense que el problema que tiene esta acción siempre es que tiene muchos gaps fíjense acá tiene un gap por acá tenía otro gap fíjense acá hay otro gap tiene muchos gaps que digamos que hacen básicamente volatilizar un poco lo que sería la bajada o la subida a veces entonces eso hace plantea hacer un bien fíjense acá tenemos otro gap fíjense otro gap acá tenemos otro gap el gran problema que tiene son acá tenemos el gap más grande fíjense que de cuánto fue este fue básicamente el reporte negativo que tuvo un 13 por ciento en una sola sesión hizo un gap de 13 por ciento y es más hizo un gap de 13 por ciento y siguió bajando hizo el gap fíjense en esta hizo el gap de de 13 pero terminó con punta 18 y cerró en 16 y su mínimo hizo básicamente un 21 por ciento así que es una empresa bastante volátil en cuanto a bajada más que para su vida entonces digamos que esta zona se está concentrando mucho en lo que sería el piso del canal no está respetando hasta el momento acá hay una presencia bien acá hay una presencia de un posible martillo de cambio de tendencia este martillo puede ser un cambio de tendencia o no por lo general esto siempre es cambio de tendencia pero digamos que por el momento hasta hasta en el corto plazo sigue siendo mínimo es ascendente así que también nos define un poco lo que es la tendencia no pero digamos que hay muy poco volumen piense que este es el volumen que está manejando tuvo un volumen de venta bastante grande en esta zona pero digamos que mantiene un volumen bastante estable no ha sabido tener volúmenes mayores de compra pero por el momento está bastante se puede decir bastante lenta en ese sentido más que nada por su beta fíjense que estamos de acá a su precio objetivo estamos en un 13% quizás rompa el la tendencia o esta zona fíjense que quizás rompa acá busque esta zona de puede ser esto puede buscar esta zona de acá y luego así seguir la tendencia pero por el momento la veo muy muy indefinida hay más si da la sensación de que querer bajar más más que nada por el indicador de la rc y fíjense cómo está la rc está por debajo de 50 fíjense que hasta 50 vamos a configurarlo está por debajo de lo que sería los 50 puntos fíjense que está fíjense que daba la sensación de que iba a romper en esta zona pero no terminó resolviendo hacia abajo y digamos quizás venga a buscar lo que sería la sobreventa así que no sé no sé da la sensación de que quiera venir quiera ir a venir a buscar esta zona de acá que sería los 53,59 por el momento está reaccionando a la zona de soporte de los 55,92 pero dato la sensación de que va a venir a buscar los 53,59 no tenemos líneas de resistencia a quebrar que será 59,28 tenemos medias móviles no ganadas fíjense que no ganamos ni la 21 ni la de 60 todo parece indicar que quiere irse hacia abajo también fíjense la de 60 como no está marcando la bajada y la de tampoco indecisa la de 21 pero digamos que da toda la sensación de querer seguir hacia abajo no línea de soporte si llega a romper los 55,92 53,59 va a ser nuestra otra línea de soporte precio objetivo en los 64 dólares aproximadamente de este punto estamos a unos 14 por ciento desde esta línea de soporte de los 53,59 estamos a 19 por ciento bastante aceptable podría ser un precio para los que quieran entrar aunque la veo bastante difícil digamos que no tiene buenos resultados intel y no creo que este año tenga buen beneficio por acción así que tampoco la veo muy interesante ese punto de vista pero digamos que siempre está bueno tener una empresa de semiconductor y si es esta que es bastante baratita 56 dólares así que bueno en ese sentido quizás podría ser una buena opción para un largo plazo porque quizás esta empresa se pueda reformar pueda innovarse y eso también podría haberse trasladado en sus acciones en los precios más que nada así que bueno es una alternativa y hay que saberla ver en este momento la veo muy difícil quizás los que serían en este caso los 53,59 lo vería como un buen punto de entrada por lo menos para el mediano largo plazo no en ese sentido vamos a ver un poco lo que dice el índice del concorre bueno el índice del concorre nos está mostrando un poco la venta un poco de venta de manos pequeñas ya las manos grandes no están comprando vamos a verlo un poco más de grande vamos a ver fíjense que tenemos el concorre tenemos el concorre nos está marcando fíjense que tenemos hay muy poca compra de manos grande están vendiendo a las manos pequeñas bastante están vendiendo digamos que está perdiendo un poco lo que sería en este caso la cantidad de compradores básicamente de pequeños fondos en este caso pequeña gente inversora digamos los grandes fondos están comprando minuciosamente se ve que le gustan también tenerla a largo plazo pero digamos que no nos vamos a comprar con un gran fondo así que digamos que tomaremos un poco esta situación de las manos pequeñas vendiendo así que yo la veo bastante difícil tenemos rci marcándonos venta tenemos concorre bajando estamos por debajo de la media estamos por debajo de la media las manos pequeñas vendiendo las manos grandes están comprando muy poco así que la veo muy con muchas probabilidades de que siga en este caso la tendencia bajista rompa el canal alcista digamos que la vamos a ver en este caso en esa línea de soporte que habíamos marcado que sería en este caso la línea de soporte de los 53,59 así que bueno esos son los datos básicamente de lo que nos está dando el seguimiento de intel y de las demás acciones espero que les haya gustado el vídeo si es así déjenle un me gusta suscribanse para estar teniendo más vídeo compartan el vídeo o sea el vídeo si hay alguien que tenga este tipo de acciones y bueno recuerden que tengo las redes sociales para que me sigan en instagram trato de subir material ahora estoy un poco medio alejado pero es porque estoy buscándole algún tipo de formato a lo que sería el instagram pero bueno así que nada les espero que les haya gustado el vídeo les mando un saludo a todos abrazo